Demos palabras del Alcalde Municipal, Don Reyes Patal. Respetables miembros del Consejo Municipal, señores supervisores de educación, maestros y maestras, respetables vecinos que en esta tarde nos acompañan, igual estamos altamente agradecidos con Dios por la oportunidad que nos permite de poder compartir con ustedes la tarde tan maravillosa que Él nos da en este momento. Solamente quiero recordarles la libertad que tenemos desde hace 195 años es una responsabilidad y un compromiso que cada uno de los patxuneros, que cada uno de los guatemaltecos tenemos para seguirlo fortaleciendo. Aquella lucha incansable que hicieron aquellas personas que quisieron seguramente ver el bien para nuestra nación es nuestra obligación hoy que nosotros sigamos fortaleciendo esa libertad. Y esa libertad, como lo decía hoy por la mañana, lo podemos demostrar a través del respeto también a nuestros prójimos, a nuestros seres queridos, a nuestra patria, a nuestra naturaleza. Esperamos que estas actividades de independencia sirvan verdaderamente para reflexionar y comprometernos sobre todo para seguir trabajando para el bien de todos, independientemente cuál es la oportunidad, cuál es el privilegio que cada uno de ustedes tiene de servir. En especial quiero también pedirle a los maestros, a las maestras, siempre, he dicho, tienen un gran compromiso, tienen una gran responsabilidad. Ustedes pueden ser los artífices directos de la transformación que seguramente todos deseamos para nuestra querida Guatemala, ¿por qué no decirlo? Para Patzún, una tierra tan bella, tan bendecida, que Dios realmente nos ha dado la oportunidad de estar en ella. Por eso, en esta hora, pues deseamos que las actividades que aún quedan pendientes de desarrollar, pues las sigamos disfrutando y principalmente participemos con el debido respeto que se merece también estas actividades. agradecerles en nombre de la municipalidad por acompañarnos la tarde de hoy, esperando que Dios nos dé la oportunidad de volver a vernos el día de mañana en el desfile cívico que estará realizando por la mañana y seguramente por la tarde nos volveremos a encontrar acá. Bendiciones para todos y pues ojalá que nos volvamos a saludar el día de mañana. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!